Más que nada la junta era para ver qué vamos a quedar de acuerdo con el director. Más que nada la junta era para ver qué vamos a quedar de acuerdo con el director. Más que nada la junta era para ver qué vamos a quedar de acuerdo con el director. Más que nada. 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 ya la problemática, no hay solución no hay solución, no hay solución y bueno, ya cuando no hay solución y el diálogo se cierra pasa este tipo de cosas regidor. Pues bueno, estaremos al pendiente aquí vamos a estar al pendiente venimos a escuchar como regidor de educación, vamos a ver qué pasa y posteriormente también estaremos viendo en qué podemos abonar para solucionar esta problemática. Para no interferir con la reunión nos vamos a retirar como medio de comunicación y estaremos al pendiente que nos puedas dar también el punto de vista Gracias, pues bueno esto es lo que está aconteciendo la reunión donde ha trascendido de lo que se escucha de malos manejos nos piden que borremos el video, no, no vamos a borrar el video por ahí tuvimos una falla en el video anterior vamos a esperar a que se desahogue la reunión nos invitaron los padres de familia nosotros no acudimos a ningún lugar si no es con invitación entonces, pues bueno, vamos a esperar a que se desarrolle la reunión y que pues todos puedan dar su punto de vista recordamos, estamos en una institución pública así que, pues desde luego gracias vamos a esperar a que se desarrolle la reunión y que nos puedan dar ese punto de vista porque algo, algo, algo está pasando aquí algo está pasando en la escuela Felicitas del Río que, pues bueno, no quieren a los medios de comunicación no quieren en esta reunión al principio alcanzaste medio a escuchar el, de malos manejos de problemas de dinero de problemas de que, pues no hay alimentación todos los días entonces, algo está pasando en este kinder que, de alguna manera todos los padres de familia ya al no ser atendido pues tienen que tomar este tipo de acciones y lo que nos dijeron Carlos, acompáñanos porque de no ser resuelta la situación se va a tomar se va a tomar la escuela y bueno, y estos casos pues se multiplican a veces en toda la, en toda la parte en toda la, la ciénaga de, de Chapala ya en la mañana veíamos este, que este tema había trascendido había trascendido se habían reunido había habido gritos había habido jaloneo había habido, este, algo por ahí entonces, pues en esta parte de la, de la institución estaremos al pendiente de que puedan dar su punto de vista no pasa nada no, no sea que le tengan miedo o que sea lo que les intimide que en esta reunión se hagan las cosas así que, este nosotros estamos aquí pendientes desde luego que estamos para servirte lo hemos dicho reiteradas ocasiones que cuando nos invites que cuando nos convoques que cuando hagas las cosas pues aquí estamos para, para servirte y atenderte las problemáticas que, que puedan estarse generando en la ciudad y nosotros ser coadyuvantes a que se puedan resolver hoy lamentamos que la, la que, jefa de sector la profesora Alicia nos pida que nos salgamos que es lo que tiene que esconder la maestra Alicia que es lo que tiene que esconder el profe Andrés que no puede darse de manera pública donde, pues bueno ya los padres de familia están, pues son, son públicos ¿no? y se ha trascendido y son amigos y son conocidos y desde luego que estamos para servirles así que algo está pasando dentro de esta escuela y atención este maestro Octavio Mesa como máxima autoridad aquí en la región pues atento a lo que puede estar pasando dentro de esta institución porque hay como lo escuchaste ahí está el testimonial presuntos malos manejos presuntos el tema del dinero siempre es muy complicado el tema del dinero siempre es muy complicado y bueno los padres de familia aquí están desde luego que no voy a exhibir tengo derechos también como periodista de no revelar mis fuentes de quién me invitó cómo me invitaron desde luego que la ley nos respalda en ese sentido y una institución pública esto es lo que ha pasado hoy y como siempre lo digo pues bueno algo tienes que esconder que no dejas que no dejas que los medios no va a venir Televisa a entrevistarte por el amor de Dios somos muy pocos somos contados los medios de comunicación y hoy aquí estamos a tu servicio desde luego escuchaste viste que no quieren que nos salgamos nosotros no queremos interferir nunca ha sido el objetivo llegar y romper reuniones así que hoy algo está pasando aquí en la escuela el jardín de niños Josefa Ortiz Lemus en julio de 1964 ahí dice y en el lo que viene siguiendo la calle profesor Fajardo número 129 algo está pasando al interior que no se permite la entrada de medios está la reunión de paz de familia y lo que alcanzaste a escuchar en el video anterior te lo pongo en contexto ya estaremos haciendo un nuevo enlace ahorita que salgan si es que quieren dar su punto de vista si es que quieren aclarar y si no así que lo dejen con esa opacidad con esa parte opaca con esa secretía que quieren secretía que quieren tener y pues bueno lamentamos la actitud de la maestra que pues bueno para los eventos si quieren y para ahorita no así que pues ahí está la mejor opinión es la tuya se habla de malos manejos pero que tengan que responder quien tenga que responder y si nos invitan y que si quieren aclararlo pues también estamos a la disposición no lo dije yo ahí está el video de lo que se estaba vertiendo en esta reunión de malos manejos de dinero así que el dinero 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 siempre es muy complicado y son los que causan los problemas en el mundo causan guerras causan hambrunas causa de todo tipo así que pues hoy quizás algo se está preparando ahí adentro de esta escuela que se quiere hacer con tanta opacidad pero simplemente es una olla de exprés que seguro estoy que va a tronar por algún lado saludos a todos hoy desde el José Fortis Lemus Carlos Flores con este reporte incompleto lamentamos que así sea la parte educativa la parte que se tiene que ventilar en casa un tema que ya es público que trascendió que el escándalo se hizo en la mañana aquí en el mercadito y que nuestros amigos preguntaban que está pasando dentro de la escuela de jardín de niños José Fortis Lemus así que ahí está la pregunta que es lo que está pasando dentro que no quieren que nadie se entere que piden que se borren los videos que piden que sea en secreto un secreto a voces quizás pero tú tendrás tu mejor punto de vista así que saludos a todos que hay que esconder para esconderlos todos escondámoslo pues lo que pasa aquí en el jardín de niños José Fortis Lemus y desde luego tienen derecho y pues ya simplemente de estarlo este manejando pues este video llega a las autoridades este video llega a todo mundo así que pues ahí está tú tienes la mejor opinión tú juzga yo solamente documento lo que pase aquí lo que nos permitan documentar saludos a todos desde el José Fortis Lemus que hoy tiene algo que esconder en Jiquilpan, Michoacán